Los invito a conocer la parroquia Recaute. Recaute es una de las parroquias más pobladas de la provincia de Los Ríos. Pertenece al cantón Urraneta, colinda con el cantón Caluma de la provincia de Bolívar. El comercio es su mayor potencial económico. El señor Alfonso Rosero Gómez preside actualmente el gobierno parroquial, junto a su equipo de trabajo, brindan una atención cálida y espontánea a sus mandantes. Desde que llegué al gobierno parroquial, mi meta siempre ha sido ayudar y transformar al sector más vulnerable, como es de los recintos de nuestra parroquia. Y gracias a la gestión que hemos emprendido, ya se está viendo la obra y el cambio que hemos soñado los ricorteños. Como gobierno parroquial también estamos gestionando lastrados, reconformados, de las carreteras, con el consejo provincial. Hemos tenido algunas reuniones también con el señor alcalde respecto a lo mismo, para darle la autorización para que él pueda entrar a hacer, o sea, lastrar los carreteros, las vías que necesitan para salir los agricultores y trasladar sus productos hacia los distintos despendios de venta. Como gobierno parroquial, también aquí en la comunidad de Potosí, hemos arreglado el parque, digamos, se le cambió, como ustedes verán, las bancas, o sea, que se hizo un cambio en este parque. También aquí se ha hecho mucho, también se ha arreglado calles de la comunidad con el alumbrado, pero también nos hace falta lo que es el alumbrado público, extensión de red, transformadores, ya que los moradores de esta comunidad solicitan mucho. Y así nosotros, haciendo gestión con los señores del CENEL, hemos conseguido parte, no solamente para esta comunidad, sino para todas las comunidades, pero igual faltan en comunidades que nunca se han llegado con obras. Y así mismo tenemos nuestras escuelas, colegio, también contamos con un subcentro del seguro campesino, pero también quisiéramos que en este recinto hubiese un subcentro, digamos, para las personas que no son afiliados al seguro campesino y que se dé la atención las 24 horas, porque es muy necesario los que vivimos aquí en el campo, tener, digamos, la salud, digamos, pero el momento que necesitamos a medianoche poder acudir, porque a veces no tenemos transportes para salir lo que es a la parroquia. La parroquia actualmente cuenta con una moderna sede de gobierno, con amplio auditorio y acogedoras dependencias. El esfuerzo de comodidad y de bien para ustedes, como se lo dije hace un momento, compañeros alcaldes, compañeros concejales, ustedes también tienen este auditorio para ustedes. Los líderes de las comunidades también tienen este local para ustedes. Maestros también tienen este auditorio para ustedes. Playa Internacional, que también tiene una oficina que hace aquí todas las semanas, cada 15 de sus reuniones, también es de ustedes. Mejor dicho, este auditorio es de ustedes y para ustedes. No hemos forzado, no hemos luchado por el bien de nuestra parroquia, para que quede huella y diga el gobierno parroquial de tal administración, cuando estaba Enrique Rosero, Piedad Fierro, César Zamora, Vicente Peña, Piedad Fierro, Marta León, señor secretario, cuando estuvo el señor prefecto, Marcos Troya, cuando estuvo el señor señor prefecto, el corruptado, hicieron testificación. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no vivimos? Alagado, no por el bien de la institución, sino por el bien de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son el fútbol, el pilar fundamental de ustedes. Porque con este edificio, nosotros levantamos la autoestima de todos ustedes, de todos nosotros, de todos los ordenadores, de todos los que ustedes han hecho. Su presidente nos habla acerca de cómo ha llegado a los diferentes sectores con la obra pública. Aquí la gestión que emprendió son los mismos representantes de cada comunidad para que se les ayude con paradero. ¿Por qué el paradero? Porque aquí cerquita tenemos un subcentro, usted está viendo personalmente, tenemos una oficina de usuarios de agua, que aquí dentro de un ratito quiero que usted entreviste al presidente. ¿Qué le gustó? Porque emprendimos la gestión que le hicieron en dos recintos, que es Potosí y Pijullo. De ahí se les vino la idea a los mismos moradores, a los mismos líderes de la comunidad, de pedirnos los paraderos. Porque eso cambia y levanta la autoestima de todos los sectores de la comunidad, de nuestra parroquia. Bueno, nosotros lo hemos recibido con beneplácito, porque para nosotros fue una alegría el tener donde que descansen los niños, la gente que viene y otros recintos también vienen a aprovechar, pues a veces cuando está siendo sol o está lloviendo, entonces fue tan prioritario que tener nosotros también un paradero en nuestro recinto. Entonces la gente pues, toda obra que haga, sea el presidente de la Junta de Parqueola o cualquier institución, siempre recibimos tan contentos y gustosos, y más de eso para cuidarlo. En el área turística nos encontramos con sus afluentes naturales. La representante de la belleza rural de Ricaurte nos habla acerca de ellos. Bueno, aquí los tengo para que disfruten un poco y los invito también a esta belleza de río que pertenece al recinto La Norma, es un balneario llamado La Toquilla. Mira la belleza y la hermosura que tiene nuestra parroquia, principalmente los recintos. Hay muchas personas que se van a otros países a recorrer el mundo que no conocen. Véngase a la parroquia de Ricaurte que tenemos centro turístico, como usted está contatando, que es lleno de naturaleza, es puro natural, en el cual, como dice la compañera que tenemos aquí, que han venido muchos amigos y amigas enfermos de problemas de los huesos y todo, porque esta agua es bien golpeada, es bien bendecida, desde los cerros altos que vienen de Caluma para acá, y esto es agua natural, que vengan y conserven su hermosura que tienen, porque la compañera dice que tiene años sobre años esto, y vienen a bañarse gente de Caluma y miren la juventud como rejuvenece la piel, rejuvenece todo, porque el agua es sumamente buena, limpia y sana, compañero. Nos encontramos en otro recinto llamado Potosí. Aquí tenemos la Poza María Esther, donde también pueden venir a disfrutar con sus familias, amigos, una tarde de sol, para los feriados. La preocupación como gobierno parroquial es ver transformado Ricaurte, no solamente Ricaurte, sino todos los recintos, en el cual nosotros venimos desde abajo luchando, labrando la tierra, y sabemos la necesidad de cada agricultor, de cada ama de casa, en el cual nosotros queremos ver el día de mañana un cambio total, levantarle la autoestima que merece cada ciudadano, cada morador de cada recinto de nuestra parroquia. Y nosotros hemos emprendido una lucha que ya lo están viendo, como es trabajando poco a poco con los pocos recursos que nos da el gobierno de la Revolución Ciudadana, gracias a nuestro presidente también, que ha emprendido una lucha y un cambio, en el cual nosotros podemos llegar con sencilla y humildad hacia los recintos que nunca fueron tomados en cuenta, porque nosotros sí tenemos la prioridad de invertir el dinero, bien invertido para los ciudadanos, que en verdad se lo han merecido, y se lo merecerán. La gastronomía de recorte tiene una amplia variedad de delicias. Nuestro plato típico es el encanutado de pescado. Hemos venido aquí a Palmazola, a la casa abierta, para disponer, para participar de las humitas. Plato típico de la zona del recinto Santo Domingo. Este es el famoso plato llamado gallo pinto. Este están, miren, lo típico, la cazuela de pescado, lo más rico que hay aquí en la provincia de Los Ríos, pescado y agua dulce, miren, es muy suave de prepararlo, porque solo tiene que tener maní verde y el pescado, que es el único ingrediente, y creo que en 20 minutos ya está la cazuela, qué rico, huele rico, esto es lo típico, lo tradicional, que consumimos aquí nosotros los montuvios ríosenses. En la parte social ha realizado convenios con plan internacional para mejorar la calidad de vida de la niñez de la localidad. Este es otro proyecto que lo cristalizamos en convenio con el GAT parroquial, y en la escuela 6 de octubre de la comunidad de La Ojita, estas baterías estaban en malas condiciones, a pesar que nos han dicho muchas veces que el GAT no es competencia, el tema de la infraestructura, pero aprovechar este nexo de cooperación internacional con plan internacional ha hecho de que tomen la decisión suficiente y valiente para poder hacer estos proyectos de infraestructura, pensando siempre en los niños y en las niñas que se educan en estos centros educativos. En Ricaurte, la ruralidad se vive con dignidad.